Dirigente del Club General Díaz de la Liga Itapuapotu de Deportes, piden el traspaso del predio del club, teniendo en cuenta que hay un litigio judicial por el mismo. En el año 85 se fundó el club. A los tres años, en el 1988, se llegó a una negociación con esta familia, que es la familia Ruiz. Y éramos todos amigos, éramos todos vecinos y se llegó a negociar por 600 mil en aquel entonces. En aquel entonces, que estaríamos más o menos sacando el cálculo de 60 millones en este momento. Y tenemos un contrato de compra y venta. Y se llegó a un acuerdo, se pagó todo. Y en el momento que queríamos titular, el predio estaba hipotecado en el Banco Nacional de Fomento. Por tal motivo, no pudimos acceder al título. Así como dice en el contrato de compra y venta que tenemos acá, que podemos demostrar de lo que estamos hablando. Y en el momento cuando queríamos, después de muchos años, supuestamente se habrá levantado la hipoteca ya. Y queríamos la titulación al nombre del club para poder solicitar algunos aportes, hacerle algunas mejoras dentro del predio. Y ellos ahí en ese momento empezaron a negar de que no le hemos pagado, que esto, que aquello. Y ya hace 30 años que estamos usando. Y en el contrato claramente dice que al no cumplirse las cláusulas de ese contrato, deberíamos llegar a un nuevo acuerdo. Y tal cosa no ocurrió porque hemos cumplido con ello a cabalidad. Se recogió casa por casa soja, algodón, en el que él entonces se plantaba y se le pagó todo. Y en este momento, y hace varios años, ya como 5 o 6 años que estamos con este problema, entramos en juicio porque llegamos, en tres oportunidades llegamos en la casa de la familia esta que, familia Ruiz, Ruiz y Cabaña. Se negaron realmente a volver a, porque estábamos en condiciones inclusive de volver a pagar por el predio. Le ofertamos 10 millones de guaraní, pero ellos ya se negaron, no querían más saber nada de negociación. Y entonces tuvimos que recorrer la vía judicial porque estábamos seguros que es nuestro, que ya habíamos negociado y le habíamos pagado todo. Ellos supuestamente porque un recibo de pago de la segunda cuota no existe. Entonces ellos niegan de que no se les pagó todo, que esto es que aquí. ¿Y el Banco de Fomento está como garantía en el Banco de Fomento? Está en ese momento en el Banco de Fomento y ahora seguramente está libre. Yo creo que ya no está más hipotecado. La manifestación de ellos no fue más en el último momento, ya no fue más de que estaba hipotecado, de que no van a dar más porque ellos quieren para usar de nuevo. Los dirigentes del actual club piden una renegociación, teniendo en cuenta que lo mismo ya pagaron y piden el título, de lo cual los supuestos propietarios no quieren entrar en razón y piden renegociar para no perder el predio por el bien del fútbol de los jóvenes, adultos y niños de este club.